Unas ganas de matarme porque puse, grabé como 10 minutos el video y luego me di cuenta de que el fondo estaba reproduciendo sonido Me han querido matar Chicos, ¿cómo están? Nuevo día y pues un nuevo video de charlas Runterry como siempre, espero que lo estén pasando muy, pero que muy bien Pues sí, el video que están viendo de fondo De este lado tengo a Alan, el primer campeón del lorcito Y por este lado tengo a Isif Rubin Eso es parte del directo que hace escasos minutos terminó de la mano de Alan Quien entrevistó a Isif Rubin, uno de los desarrolladores más populares Que más suele dar la cara frente a la comunidad en cuanto al lore y Riot se trata Entonces, para que no lo sepa siempre lo repito, creador de Diego, de Action, de Six, de muchos de los campeones A Feli, muchos de los campeones más emblemáticos del juego Y que actualmente forma parte, está liderando el equipo encargado totalmente del competitivo O sea, según comentó, sigue siendo O sea, puede seguir trabajando con el desarrollo de cartas Pero su prioridad actual, pues es el, nada, el competitivo Este, y nada, pues Steve también Campeón de diferentes torneos de Magic Profesional de Magic Alan igual, 15 años de experiencia Bueno, tengo una charla ahí entre dos capotes Este, hablando sobre el pasado y futuro del juego Steve Rubin lleva un par de días dando como una serie de, de, ¿cómo decirlo? De ruedas, de tour de prensa En donde ha ido a diferentes podcasts Este ya es el segundo El anterior fue con los chicos de Mastery en Runaterra Para grabar, pues, básicamente algo parecido Ellos le lanzaban preguntas sobre el juego Steve las respondió para contextualizar un poquito Que es lo que podemos esperar a partir de febrero Con esta, con este nuevo Lord 2.0 Que tiene cada vez más pinta de eso De ser el fucking Lord 2.0 Y le tengo unas ganas Pero que te cagas, ¿ok? Entonces, eh, dicho eso Pues, nada, el contexto para que sepan Qué coño de la madre es lo que están viendo allí de fondo Está noté bien todo el directo No les voy a, no se los voy a mostrar acá Bueno, se los tengo ahí de fondo Para que vean, para que lo vean corriendo Pero no lo voy a grabar O sea, no lo quise No se los voy a mostrar como tal Para que lo escuchen Porque siento que hablaron bastante Que para mí está bien Pero para muchos de ustedes Capaz un video no Así que dije, bueno Voy a anotar todo Lo anoté acá en un blog En un blog sitio en otra Y pues voy a ir resumiendo un poquito Por encima que fue De lo que habló Steve con Alan Este, pero antes de eso Recuerden, mi gente Bella y gente preciosa Este domingo La Dragonera Torneo al Mejor de 3 Eliminación Directa 30 Olarucos Patrocinados por la gente de Community Gaming Inscríbanse ya mismo, por favor Estos torneos son para ustedes Si ustedes se siguen inscribiendo Y siguen participando Vamos a poder hacer esto De manera más seguida Y hasta quizás Con mayor prize pool De acuerdo En las dos ediciones pasadas Vieron 100 inscritos Son unos cracks Los cracks de los cracks No me fallan esta vez Cuento con ustedes Ese mismo domingo Ese torneo Lo voy a estar transmitiendo Acá en el canal Va a haber sorteo Para toda la gente del chat Unos ricos sorteitos Bastantes Así que Pásenle Ya el directo está programado Vayan allí Activen la campanita Y toda esa chingadera de YouTube Y de paso Comentarles acá Ya de manera personal 62 miembros Llegamos el día de ayer O hoy No me acuerdo Gracias Son unos cracks 62 miembros en el canal Es una barbaridad 62 personas que me apoyan Tú mi rey que me apoyas Este No creas que por más de que pagues Nada 50 céntimos Un dólar O lo que sea Entre tu membresía O hasta más Porque sé que hay gente Que paga mucho más No crean que Nunca O sea no crean que es poco No lo subestimen No lo den por hecho Por sentado Para mí es No es tanto el apoyo económico Que claro que importa Pero es el apoyo moral Cada vez que alguien se une Es una palmadita Que me van por la espalda Sigue allí Que algo estás haciendo No sé si bien o mal Pero algo se está haciendo Entonces Dicho eso Gracias Ahora sí Comencemos con esta chingadera A ver Este Primer punto a tocar Que por acá te he connotado Torneos in game De acuerdo Alan fue No jodas Fue con una lanza Directamente por la ballena Y le Fue directo Eso fue algo que me gustó mucho de Alan Durante la entrevista Fue directo Preguntó todo en detalle Exactamente como O sea no dejó No dejó a Steve que divagase Y Steve también fue claro Esto no lo puedo responder Porque no soy parte de ese equipo Esto tampoco Porque en febrero Van a tener información en detalle Así que Ambos se portaron bien Torneos in games Y Alan fue específico En torneos que funcionen Dentro del cliente del juego Esto acá en el canal Lo he repetido un montón de veces Es algo que yo quisiera que hubiese Imagínense por ejemplo Que hubiesen los iranas Dentro del juego Que yo como organizador Que se yo Este aprobado por Riot Pude armarlos dentro del juego Y que de alguna forma u otra Haya una pestaña aparte Donde ustedes puedan ver Todos los torneos del día Participar en el que quieran O sea sería epic Y al mismo Steve Hasta reconoce Y sabe que Eso debería ser De alguna forma De esa forma De esa manera Este entiende De que Es poco óptimo De que los jugadores Tengan que ir a páginas de terceros Para participar en torneos O sea Es todo un quilombo Y mientras menos pasos haya Para al final del día Jugar el juego que tú quieres Pues mejor para todo el mundo ¿No? Ganas tú Ganar yo Ganan todos No es prioridad Por ahora Pero que posiblemente Llega para el 2024 Comenta por ahí Steve Ruin Lo oí bastante Positivo Optimista sobre el tema Lo cual Creo que me habla Bien de que están Conscientes Sobre eso También sé De que no es una prioridad Realmente Muchas otras cosas Que tocar Antes de llegar a eso Eso sería ya Son el tipo de cosas Que ya serían caprichos Pero caprichos Que yo siento Que serían bellísimos ¿No? Pero bueno Eso para que lo tengan allí Este En cuenta Durante la última charla De Steve Con los chicos De Mastering Runterra Y hay un video acá En el canal Sobre eso Este Y bueno Sobre Sobre Las diferentes charlas Que han habido Por Discord Y por los Rioters Por Twitter Por todos lados Sobre lo que Lo que nos espera en febrero Este Cualquiera que quiera Más contexto sobre esto Y le envío por favor Que vaya a ese video Vea el penúltimo video Que subí creo O el último En donde básicamente Steve habla con los demás De Mastering Runterra Sobre lo que nos espera en febrero Es importante que lo vean Porque aquí tocamos Muchas cosas Que se habló En esa charla En ese video Así que nada Eso Este Durante ese video Pues este Mencionaron que Se viene Con febrero Se viene una temporada beta Ok Una temporada beta Con un cambio De formato De formatos Nuevos torneos Este Una lavada de cara Al sistema competitivo Dentro del oro Ok No esperen Modos de juegos nuevos No esperen No esperen eso Cartas nuevas vienen Eso si Pero este cambio Viene enfocado Únicamente al competitivo A como funciona El ladder actualmente A como funciona El guantelete Los torneos Los seasonals Todo Ok Toda la estructura interna Va a cambiar Yo sé que muchos Ustedes no lo saben Pero Este Para jugar O sea Para clasificar A la Wolves Al campeonato mundial A la cúspide Del competitivo Este Requieres Este Cumplir ciertos Pasos previos Que se cumplen Pues con puntos ¿No? Tienes que acumular punticos Entonces Cuando acumulas puntos En ladder Cumulas puntos también En el seasonal Según tu puesto En el seasonal Y tu puesto en el ladder Vas acumulando punticos Si al final del día Este Ves si clasificas o no A la Wolves Este A la Wolves Digo yo no A la Wolves 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 Sea como fuese El caso es que Este Todo este sistema Va a cambiar Completamente A partir de febrero Dándole Menor importancia Al ladder Y mayor importancia A los nuevos torneos Que van a ver ¿Qué quiere decir esto? Que El ladder Al parecer Por lo que estoy viendo No va a ser la misma prioridad Que ha tenido Bueno La prioridad nunca lo ha sido Pero digo No va a tener El mismo enfoque La misma importancia Que ha tenido Durante estos últimos meses Durante estos últimos años Realmente porque El ladder Era una de las formas Más Importantes Según como lo dice Cada quien De las formas Más importantes Para clasificar A los seasonals Y al campeonato mundial ¿Por qué? Porque los jugadores Que para que se hagan una idea El top 20 del ladder De cada servidor Se puede dar el lujo De perder una partida más Durante los torneos de temporada Los torneos de temporada Son 9 partidas Es decir que Para clasificar Tienes que quedar 8-1 Coñísimo de tu madre 8-1 ¿Ok? Solo puedes perder una Y no está fácil Bueno Los que queden En el top 20 Pueden darse el lujo De perder Una partida extra Damos el chance De clasificar Con un 7-2 ¿De acuerdo? Entonces Este Muchos A partir de esto Muchos debates Se han generado Porque hay gente Que no le gusta el ladder A mi no me encanta No me gusta para nada Como funciona actualmente El sistema de puntos Aparece una desgracia El mismo Steve Rurin Está consciente de eso Comentaba de que No le gusta No le gusta Grinjar Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de Dentro de un sistema Competitivo Y Y bueno Un montón Un montón de cosas Que Al menos en mi opinión Siento que van Bien orientadas En mi opinión Ya me comentaron ustedes Allá abajo en los comentarios Pero bueno Comentó Un temillo allí Sobre los Runeterra Opens Que es una especie De torneos abiertos Para cualquier tipo De jugador Sin ningún tipo De requisito previo Para clasificar a ellos Es decir Que puede entrar Hasta el fucking Alan Como papito Slay Este Y que se espera Que sean unos torneos Que puedan Hundir un poquito más A la comunidad En donde Se haga un punto de encuentro Básicamente Donde El mismo lo menciona Steve lo menciona Donde vean Un clara de contenido Haciendo un directo Sobre su participación En dicho evento Este Los jugadores Más competitivos También puedan estar allí Y sea como un punto De comunión Entre la comunidad Este Actualmente el ladder Steve sabe que el ladder Actualmente tiene demasiado peso Importa mucho Más adelante Como habla sobre eso Sobre como lo están Lo van a estar Lo van a estar Redistribuyendo La importancia En el sistema En el sistema competitivo De allí que A partir de ahora Estos torneos Que llegan desde febrero Van a tener mucho más Mucho más importancia Tanto es así Que él menciona Que Por ejemplo Puedes quedar top 1 En el ladder Pero Eso nunca va a equiparar El nivel de peso A nivel de puntaje Que pueda tener Haber ganado O haber quedado en el top De estos nuevos torneos Que van a empezar a llegar Lo cual Por un lado Por ejemplo A mi me gusta Porque si hay nuevos torneos Significa que van a jugar En formato En formato En formato Estándar Al En formato actual Al mejor de 3 Son partidas un poco Más competitivas Un poco más serias Eso es algo que a mi me gusta Es algo que yo Personalmente quisiera Que fuese así Hasta en el ladder Pero entiendo Que no es viable Que nada Pues aplicar ese formato Dentro de las Clasificatorias Básicamente porque Ese formato También es un poquito lento Y un poquito pesado Para el público En general Pero bueno Este que vamos a mencionar Por acá A ver a ver Este Mencionó Utilizó un término Un término interesante Que era Coño yo no me acuerdo Como lo dijo en inglés Es Accessible Prestige Algo así Prestigio accesible Yo lo he dicho acá En español Pero Básicamente Quieren Quieren realizar Cierto tipo De 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 Características No especificaron El cómo Ya 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 Les dejo Ustedes acá Para que Peculen Pero que Que están desarrollando Algún tipo De Cierto tipo De Características Para poder Relucir ¿No? Lucir Ciertos Ciertos Momentos Favorables Que hayamos tenido Durante por ejemplo Algún torneo O durante Alguna temporada No especificó Cómo Pero Básicamente lo dijo A manera de que Puedas 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 un poquito Presumir De que por ejemplo Fuiste top 1 En una temporada O que tú Fuiste uno De los que Clasificó Al Seasonal Pero la manera En que lo dijo Fue que no van a ser In-game Ok Que eventualmente Llegarán O sea que Esto hice Por lo que Por lo que Por lo que Por como lo menciona Quiero creer Quiero creer Quiero creer Que algún día Llegarán Hasta Mascotitas Exclusivas Para los que Clasificaron Al Seasonal O para los que Clasificaron A estos nuevos Torneos Que van a ver Y estos Torneos Tendrán Algún tipo También De recompensa Exclusiva Eso también Lo mencionó Pero de que Este Por la manera En que lo dijo Me hace pensar De que El perfil El apartado De perfil Para el que No lo sepa Dentro de Lora Hay un perfil Es que es tan nulo Que nadie lo ve Pero me imagino Yo que este perfil Puede que sufra Algún tipo De reward Para que Allí Puedas lucir Como tus Este Tus medallitas Tus medallitas ¿No? Esta temporada Quede maestro Pero quede Por ejemplo Top 200 En el servidor Y puedas lucir Eso ¿No? La gente puede saber Bueno Este ha sido maestro Seis de siete temporadas Pero ¿Qué posición ha quedado? En las cuatro Quedó dos mil y algo Ah no Pero tu maestro Mentira No digan eso No digan eso Pero Pues lo pueden pensar A eso a lo que me refiero Este No estoy diciendo Que eso fue lo que Él dijo Pero que tiene pinta ¿No? Tiene ese aire Hay que ver como lo implementan Pero me gusta Recompensas Vital Algo que he pedido aquí Mil veces Necesito sentir Que estoy progresando Dentro de los juegos Y el mío Ah bueno Otra cosa El mismo lo dice Él está consciente De que Al horcito Le falta Más colección Le falta Ítems coleccionables Las cartas son totalmente gratuitas Cualquiera puede tenerlas Pero le falta también cositas Que lucir ¿No? Yo tengo esto Soy más arracho que tú Tengo esto Y esto es único Porque gané cierto torneo Este Pero antes Pero y claro Ya sucede con los seasonals Porque los seasonals No dan tableros Y dorsos exclusivos Pero son cada dos meses Y son bastante complicados Llegar a ellos Capaz esos torneos Suplan un poco Esa necesidad Y me encanta ¿Qué más? A ver Este Ah bueno Alan le pidió Le pidió tableros Clickeables A Steve Le dijo que le encantaría Steve también le encantan Pero Pero nada No dijo nada Solo dijo que sí A mí también me encantan Y que eso Este Que ya hay Entre comillas Hay un par Clickeables Y es verdad Que durante las partidas Ayuda A quitar un poco La ansiedad A mí me sabe igual O sea Me sabe a culo Sinceramente Este Yo creo Quiero pensar Quiero pensar Quiero pensar Que es un tema También técnico De que Hacer los clickeables También nos baja A nosotros el rendimiento Que no creo Porque es una estupidez Pero vale ¿Qué más hay por acá? Sobre los hotfix ¿Ok? Punto importante Porque Estamos a 17 de diciembre Y ya En menos de un mes En menos de un mes Prácticamente Hemos tenido Dos hotfix La concha De su hermana Este A ver 17 de diciembre Yo sigo en diciembre Estoy loco 17 de enero Ya hemos tenido Dos hotfix ¿Qué significa eso? De que Bueno nada La comunidad respondió muy bien Creo que todos Hemos respondido muy bien A sus hotfix Mataron a Serafin En el camino Mataron a fuerza De los campeones Retocaron un poquito La fuerza de Atrox Y toda esa chingadera Pero Steve Rubin Está consciente De que esto también Trae consecuencias Por ejemplo Que nos malcrian No quiere que los jugadores O sea Cada vez que sacan Un hotfix Tenemos que entender Y esto lo mencionaba Él De que El hotfix Solo llega Porque es totalmente Necesario Y así Así el equipo Lo Lo Y solo si el equipo Así lo piensa ¿No? Porque Un hotfix También De alguna forma O otra Puede cagarle El plan de juego A un jugador Que se está preparando Por un torneo Y eso es cierto ¿En qué sentido? Por ejemplo Imagínense que mañana Se va a jugar Un torneo importante El domingo Se juega la dragonera Alguno de ustedes Se está preparando Para ese torneo Está entrenando Los iranas Está entrenando Hace así Un scrims Para ver Que mazos llevar Cual funciona Y cuando funciona Imagínense que en el camino Aparece un hotfix De la nada Porque a estos Manes se les cantó Y te narfean A tu Atrox Que te habías armado Un online Únicamente Para Atrox Entonces El tema De los hotfix Es que vale Están muy bien Porque son rápidos Incantáneos Pero no nos da A nosotros El chance De prepararnos Para ellos De todas formas Estos dos últimos Comenta el de que Fueron necesarios Sintieron ellos De que fueron necesarios Así que no se arrepienten Pero que no quieren Que la comunidad Se malacostumbre a ellos Aún así El mismo comenta De que sintieron De que los hotfix Traen consigo Una respuesta positiva Para ir Tanteando la zona Y ver Que tanto O no Se puede cambiar Para el siguiente Gran parche de balance ¿Ok? Te acuerdas Que hay un parche de balance Aproximamente Cada mes El siguiente El siguiente importante Caerá El próximo El próximo Segundo Del 2 de febrero Entonces Primero 2 de febrero Entonces Que también cae Con las nuevas cartas Y toda esa paja Para que no lo sepa Y con la nueva temporada Beta Que ya hablé En el video pasado Pero Que trae consigo Todos estos torrentes Y toda esta paja Pero Este Nada de eso De que estos hotfix Sirven también Para ver Que Para 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 tarjetear Mucho De manera Mucha más satisfactoria Cuales podrían ser Unos cambios Exitosos Para el siguiente parche Entonces El mismo comentó De que Esperemos De que Esperemos De que haya más Más hotfix En camino ¿Ok? A ver ¿Qué más comentan Por acá? Bueno Alan le hizo una pregunta Creo que la leyó La leyó Directamente Del chat Del Twitch En donde Hablan sobre el tema De la publicidad Dentro Hablan sobre el tema De Cómo Río Aplica Un poquito De Aplica Poca Publicidad Para Lore Con respecto Al resto De juegos Y hasta El mismo Alan Lo mencionó De cómo No Ni siquiera Se le hace mención A la Walsh En otros eventos Como la Walsh Del TFT O la Walsh Del LoL ¿No? Este Sabiendo que ambos Comparten lo mismo Durante la Walsh Del LoL Creo que En algún punto Se hizo Referencia A TFT Pero Ni siquiera A Lore Y es como ¿Pero por qué Coño de su madre? Rubín fue Fue bastante claro Este Eso no es parte De su departamento Así que realmente No tiene ninguna opinión Sobre ello Lo que si mencionó Y vale la pena Destacar Es El tema Del Xbox Y del Game Pass De Xbox ¿No? Para que no sepa Cómo Bueno Yo me imagino Que aquí todos saben Que es el Game Pass ¿No? Pero bueno El Game Pass Es una plataforma De suscripción En donde Pagas tanto al mes Tal cual como un Netflix Y obtienes una Biblioteca Este Bastante rica De videojuegos Que tranquilamente Puedes descargar Jugar en tu En tu consola Xbox O directamente En PC Jugarlo Jugar todos Los malditos juegos Siempre y cuando Te alcance la memoria Los gigas Para jugarlos Y nada Echarle dedo Durante ese mes Al siguiente mes Pues vuelves a pagar tu barca O te cancelas la suscripción Que durante estos últimos años Pues ha cargado bastante auge Ha funcionado muy bien Por parte de Microsoft Lo cual Tanto ha sido Que Tanto ha sido Que bueno Tanto Sony Como Nintendo Sony más que nada Se ha visto comprometida Porque Sienten que Vienen cambios drásticos En cuanto al futuro De los videojuegos Pero ese es otro tema No sé por qué estamos hablando de eso El caso es que Steve lo mencionó Bueno o sea Realmente mencioné todo esto Para que entiendan La importancia De Xbox Game Pass Porque creo que Actualmente tiene como 20 millones de jugadores Steve lo mencionó De que Uno de los últimos Acuerdos Que hizo Riot Que hizo Riot Fue el aliarse Con Microsoft Para que Todos los juegos De Riot Esto lo menciono Por si alguno lo sabe Will Reef Valorant LoL TFT Y LoR Tienen beneficios exclusivos Si vinculas tu cuenta Riot Games Con Con el Game Pass En el caso de LoR Obtienes todas las cartas Del set de fundamentos Para nosotros Esto puede ser un poco me Pero mencioné a Steve Rubin De que para ellos Era algo bastante importante Porque O sea Entiendan de que Entrar en una plataforma Como el Game Pass Es básicamente Como lanzar LoR En un país En el que antes No estaba ¿De acuerdo? En un mercado En el que antes no estaba Y pues Entra En el campo de visión De un montón de jugadores Que antes pues Ni sabían que existían Así que Nada Lo menciono Como para Entender de que Riot siempre está Haciendo cosillas allí Aunque no Aunque no se vea ¿Qué más? Por acá A ver Rotaciones Uf Empieza lo rico Por acá Bueno Que para mí Todo esto que he mencionado Acá está divino Pero bueno Rotaciones El mismo se burla Sobre el tema Haciendo énfasis En que Se sorprende De que los jugadores No hayan pedido Las rotaciones Un poco antes Sabiendo el que Por lo general Cuando se lanza Un juego De cartas Las rotaciones Suelen caer Al año y medio Del segundo año De vida Del juego A partir de allí Caen las rotaciones Lord ya para su tercer año Lord va a cumplir Tres años Para cuando vea Vea llegar Las rotaciones Este ¿Qué significa esto? De que Nada pues Le sorprendió Pero más le sorprendió De que los jugadores No lo habían pedido Antes ¿Ok? Este Y esto es curioso Porque es cierto Las rotaciones Se empezaron a hablar Durante el segundo año Del juego Porque claro Ya es O sea Suele ser un tema Común Al ver Que el meta Por lo general Se suele estancar ¿No? Cuando el meta Se estanca Uno dice Bueno ¿Cuál puede ser La solución A esta? Las rotaciones Pero en vez De las rotaciones También pues Un buen balance El coño De tu madre Cosa que Los de Riot En mi muy humilde opinión A nivel general Global Casi siempre Suelen Suelen atinarlo ¿No? Tenemos metas Como el actual Que por lo menos Yo lo siento divino El anterior también Aunque Serafín Estaba allí Que te querías morir Este Creo que también Estamos más entrenados Tenemos un poquito Más de resiliencia Sobre Sobre metas Un poco más Este Polarizantes Pero o sea Como fuese Steve se sorprendió Sobre eso Él sabe Steve sabe De que las rotaciones Son la mejor manera Para abordar A largo plazo El nuevo contenido Dentro del juego Para mantener El competitivo Lo más sano posible O sea No es que cree Él sabe De que es la mejor manera Y que se siente Bastante entusiasmado Por esta nueva etapa Que va a cumplir Lora Va a realizar Lora A partir de ahora Lo cual pues A mí personalmente Me da buena impresión Por la manera en que Abordo el tema Le tengo muchas ganas A ese asunto A todo A todo Me cago en su puta madre A todo le tengo ganas Pero bueno ¿Qué más tengo por acá anotado? Esperemos Más balances Durante este Más parches de balances Durante este año Eso básicamente Porque Van a empezar Recuerden que El nuevo formato estándar Bueno Porque es el formato actual Que tenemos Pero ahora se va a pasar A llamar estándar Donde van a estar Todas las cartas Que se incluyan En las rotaciones Este va a tener Sus balances Como de costumbre Eso no va a cambiar Obviamente Porque es el formato Competitivo Y aparte Vamos a tener El formato Este ¿Cómo que se llamaba en Lord? El eterno El formato eternal Este formato También va a recibir Balances Y también va a tener Su cola De clasificación Su rank Este Así que también Van a estar Balanceando Ambos Ambos formatos A la vez Solo que El eterno Va a estar Mucho más O sea Va a recibir parches Con mucho menos frecuencia Eso obvio Porque la prioridad Deje el otro Pero en general Que esperemos Más parches de balances Que esperemos Más hotfix Este ¿Qué más tengo por acá notado? Y que A ver A ver A ver Y que nada Mejores expansiones Y bueno Eso sí mencionó El parches Un poco más saludables Así que Claro Porque Si van a hacer rotaciones Espero yo Que como mínimo El juego Se sienta Mucho mejor Eso sí Dame rotaciones Pero el juego Se tiene que sentir Mejor Eso no se discute ¿Qué más tengo por acá? Grandmaster El tema del Grandmaster Este ¿Qué onda con Grandmaster? Y toda esa chingadera Porque bueno Aquí hemos hablado De la problemática actual Que siento yo Que tiene el ladder Lo horrible que se siente La poca satisfacción Que se adquiere A la hora de ir Progresando En la escalada En el ladder Llegas a Master Y es como que El juego se acaba Vienes el jefe final Y no hay más nada Por allí Este Dicenciona De que cree Que actualmente De que como está Actualmente Master Que tranquilamente Se triplicó La cantidad de jugadores Que alcanzan El grado Grandmaster No lo ve para nada Descabellado Pero Si siente él De que Al haber este cambio De prioridad Dentro del sistema competitivo Y el ladder Va a pasar un segundo plano Quizás no sea el momento Para incluirlo Pero de que Le parece una buena idea Y que seguramente Se la pasará el equipo Yo estoy seguro Que ellos Internamente Están conscientes De eso Y hablarán Sobre el tema De agregar Una nueva Una nueva Un nuevo rango Y espero que sea el caso Pero más allá de un nuevo rango Mejor progreso Y por ende Mejores recompensas Para yo llegar A ese nuevo rango ¿De acuerdo? Así que Esperemos que Eventualmente Llegue por allí El Grandmaster ¿Qué más por acá? Este Y por último Por último Anunciaron Que va a haber Un nuevo modo de juego Limitado Que básicamente Para el que no sepa De que va esto Un nuevo modo limitado Hace referencia A Las expediciones ¿Ok? Para el que No sé Yo sé que muchos de ustedes Son nuevos Otros son Ya son vieja escuela Este juego En algún punto Tuvo expediciones Las expediciones Este modo de juego limitado También están otros Como Hearthstone En donde Básicamente El juego Vas armando tu mazo En base a cartas aleatorias Que el juego te va dando Así de simple Y te lanzas una partida PvP Ya están desarrollando Un nuevo modo de juego Están desarrollando Unas nuevas expediciones Solo que Me imagino yo Que bien hechas Mejores implementadas Para los tiempos que corren Y ya teniendo Las rotaciones listas En el juego Así que me intriga mucho Ver como las terminan Como las terminan Incluyendo acá Y básicamente Eso es todo La recalcada con Chips Hermanas Este 26 minutos Estuvo rico Estuvo rico Me gustó el directo 50 minutos Creo que duró Una hora Este está Está bastante bueno Si Abajo les dejo El twitter de Alan Por si alguno Quiere verlo con detalle Yo básicamente Les resumí Creo yo Que lo más importante De todo lo que se hable El día de hoy Leo como de costumbre Sus comentarios Que es lo que importa acá Que es lo que ustedes opinan Si les gusta mi contenido Pueden unirse A las memorias del canal Así me apoyarían Demasiado Pablo y Tresley Los quiero un fucking mundo Y la mitad de otro Los espero el domingo Un beso enorme gente bella Adiós ¡Gracias!